Y ahí les va para la familia Valenzuela, para la familia Cano, con mucho cariño Empiezo a contarles de su descendencia, y quien no recuerda, siendo Valenzuela Corredor famoso, allá los cincuenta y el moro de cumpas, marcará su nombre en aquella carrera Son Erick y Oscar, los dos Valenzuela, el venado rojo, les da su primera carrera Ganada en el traque, recuerda, con Iván y Víctor en asociación, la cuadra refuerza Machita completa, este gran equipo, con el remolino, zoneador bonito En cada carrera y siempre día con día, ganando, perdiendo, es parte del juego de esta gran familia Erick y el Mainate, aportan tu parte, bueno pa' la cuida, también el herraje También Iván Cano, quien hace y reparte, dejando recuerdos y cada salida, se trata la vida Se lo hace también para la familia Cambio, la familia Varela, la familia Murrieta Y puro grupo Cabela, todo lo que hay Es una moririta, no hay que pisupono, llevados de dos, bien lista pa' todo También por Smoke, Smoke y Soporón, que en los alamitos, ya lo demostraron, que van por todo No podía faltar el pequeño gigante, otro caballón, el Wilton se sabe Joaquín y Damián lo mandan y salen, rumbo a la frontera Bien puesto y dispuesto pa' cualquier madre Tiene una sorpresa pa' 2018 Una yegua fina, va a romper con todos Juan Andrés Osuna, que ok con sentido Y con esta cuadra 2017, que van sin cual hilo Me voy despidiendo, y pronto nos vemos En la plaza y zona, punto de encuentro La cuadra hacia arriba, merece respeto Ya están esperando, quien venga y nos rete La verdad no es cuento Amárrago con el gato Amárrago con el gato Que ven el gato y zona, como en la calle de Texas No comprara, tenía una consigna Un viejito fue el que hizo la venta Pa' correrlo les pasó una clave Solo ensillenlo y suelten la rienda Pasó a ser del señor Jorge Garza Con el nombre del mal buscado, Esquerreras ganó en las palmas Y a la cuadra Wintrón lo llevaron Tenía que jugar un compromiso, muy ligero venía el contrario